Hace unos años en la cúspide del éxito del universo Marvel, la compañía decidió ampliar aún más el imperio de sus héroes, asociándose así con Netflix para producir nuevas series de personajes de Marvel. Iniciando así con Matt Murdock, el abogado ciego que por las noches toma la identidad de Dark Devil. La serie tuvo un éxito impresionante por lo que se dio luz verde para Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fierce, pero no lograron alcanzar el éxito del diablo de Hell's Kitchen y ya se originó la primera baja en los defensores. Sufrió terribles críticas en el estreno de su primera temporada. Produjeron la segunda temporada que tuvo una mejor crítica, pero parece que no fue suficiente. Si quieres saber más del tema, visita nuestra página laverdadnoticias.com